¡Gracias! La primavera es lo que viste en ti es lo que te hizo abrir así tus miedos tus piernas tu calendario las siete puertas sagradas de tu santuario la extraña luz de una oscura el infraciable centro de tu alma las transeútes se han organizado tienen el deambular sincronizado y van haciendo su coreografía con las rodillas del color de la alegría Camarola tiene ya su bailarina y la bala viene entrando por la esquina el deambular no la 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 Y la tarde enseña la cintura y el tiempo enseña que hay cosas que el tiempo cura Y las musas usen sin las acerias y otra canción que va a quedar en medias Y entonces me pregunto, ¿qué es lo que viste en mí? ¿qué es lo que te hizo abrir así? Tus miedos, tus piernas, tu palentario, las siete puertas cerradas de tus acuarios Y la extraña luz se va a rostura y el infranquial se rompe en tu alma de la ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir así? ¿Qué es lo que viste en mí? ¿Qué es lo que te hizo abrir?